Por qué mentiste, por qué mataste mis ilusiones Con tu falsía, por qué dijiste que me adorabas, si era mentira Ahora mi alma se siente sola, triste y vacía ¿Quieres matarme? Sabes muy bien que sin tus caricias nada es lo mismo Y sin tus besos voy de caída a un profundo abismo ¿Qué voy a hacer? Yo me vuelvo loco sin tu cariño Si no quieres volver, ya sin tu querer ¿Para qué la vida? Mi pobre corazón no puede creer Que lo lastimes con tan cruel herida Dime qué he hecho, por qué me haces daño Sabes muy bien que te amo y te extraño ¿Por qué pretendes acabar mi vida? Diosito de mi alma Ayúdame a olvidarla Yo sé que esto es una causa perdida ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mataste mis ilusiones con tu falsía? ¿Por qué dijiste que me adorabas, si era mentira? Ahora mi alma se siente sola, triste y vacía ¿Quieres matarme? Sabes muy bien que sin tus caricias nada es lo mismo Que sin tus besos voy de caída a un profundo abismo ¿Qué voy a hacer? Yo me vuelvo loco sin tu cariño Si no quieres volver, ya sin tu querer ¿Para qué la vida? Mi pobre corazón no puede creer Que lo lastimes con tan cruel herida Dime qué he hecho, por qué me haces daño Sabes muy bien que te amo y te extraño ¿Por qué pretendes acabar mi vida? Diosito de mi alma Ayúdame a olvidarla Yo sé que esto es una causa perdida Oh, 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 oh Gracias por ver el video.